En sus inicios Susana estudió Ciencias de la Comunicación, pero su pasión por la actuación la llevaron a ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, donde se forma como actriz. Susana de Azallas empezó su carrera actoral como modelo en la telenovela Misión S.O.S., y su primera novela fue Rubí en la que participó en más de 30 capítulos. Para luego participar en La Madrastra. También participó como modelo en diferentes campañas. En 2000 representó al Estado de México en Nuestra Belleza México y participó en teatro. Hasta que la descubre el gran señor telenovela Don Ernesto Alonso y la lanza como protagonista. Juvenil de Barrera de Amor. 2005. Con el personaje de Valeria Valladolid. En 2006 forma parte del elenco de las dos caras de Ana interpretando a Sofía. En el 2008 participa en la telenovela El Juramento. Producida por Telemundo. Interpretando a Rosita y posteriormente realiza una actuación especial en los melodramas hasta que. El dinero nos separe como Cristina, Cristi, y en cuando me enamoro como Inés Fonseca en su etapa. Joven la Rosa de Guadalupe con su amiga René Barsí. En 2010 regresó a las telenovelas de la mano de Salvador Mejía en su nuevo melodrama Triunfo de él. Amor como Nací, la mejor amiga de María. Personaje que interpretó Maite Perroni en la producción que comenzó sus transmisiones a finales de octubre. Reemplazando a Soy tu dueña en el horario estelar del canal de las estrellas. En el 2012 nuevamente Salvador Mejía la llamó para interpretar a la hermana del protagonista en que. Bonito amor. Compartiendo créditos junto con Dana García. Jorge Salinas y Pablo Montero.